Hola pequeños, bienvenidos a lo que sería el tercer episodio de Underworld Ascendant. Y vamos a continuar con la partida donde la dejamos. Vamos a seguir quemando cosas a lo loco. Titan Leldy a cero normal, la partida definitiva a borrar. Vamos a hacer doble, no se puede, doble click para cargar, no, pero podemos dar cargar. Si, el fantasma de Kavirus usa el mapa, bien, perfecto. Hemos quedado acá, bien. Ten cuidado, hermana. Planta, ah, acá tengo que plantar la semilla, visea. Vamos a ponerla acá en el 4, por ejemplo. Ah, mira. Qué bonita, ah. Hemos plantado la semilla. Innecesario, pero bueno. Ahí está. Esta zona tenía... Un poco de oro por acá. Yo creo que es oro. La verdad no sé, acá podemos quemar, tenemos un pozo con agua. No, rompió una botella. Un barril que voy a quemar. Eh, eh, eh. Bueno, eh, bueno. En este lugar, la oscuridad de instrucciones fueron bla bla bla. Eso yo lo había leído hace mucho. Había una fogata acá atrás. Un barrilito, un barrilito. Arde un poquito. ¿Y lo puedo romper? Acá porque lo puedo romper y me ahorro el tener que estar quemándolo. No, al agua no. Bien. ¿Qué tenemos? Nada. Tendría que ver si el hecho de romperlo o de que arda cambia algo. Mira la textura de la piedra. Bien, acá ya sabemos lo que sigue, así que nos llevamos las botellas. ¿Qué pasa si yo agarro una de estas, por ejemplo, y la meto en el agua? Oh, se llena. Interesante, eh. Me gusta, me gusta la mecánica. La percepción es basada en la luz y afectada por el sonido. Los elementos tienen uso. La agua se acuerda el fuego. No voy a cambiar rápido del ítem en la mano porque tenía... ¿Cómo se llama? Nada adentro. Y esta vasija, nada. Ahora que tengo la espada, puedo espadear todo. Estaba diciendo que tenía la antorcha en la mano, por eso tuve que cambiar rápido. Ese es cuidado que nos puede saltar encima. En parte quiero una fogata, por las dudas. Pero a mi me hace falta una fogata para quemar elementos. Estoy enfrente, no me ve. Acá hay una botella, bien. Oh, una botella flotante dice el bicho. Nada raro. Otra vez pasé por abajo caminando y me... ¡Que mentira! ¡Que mentira! Así que así lo queremos. Vamos. Yo te voy a dar. Con el poder que me invoco, con mis runas mágicas. He aquí, la letalidad de una persona. Toma bicho. ¿Querías pelear? Vamos a pelear. La magia está de mi lado. Pereza ante mi poder. ¿Le pega o es magia que no hace nada? Toma. ¿Que pasa? Esa flecha la puedo juntar? ¡Lol! ¡Mira! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Oh! Siete flechas. Bueno, seis del bicho. No sabía eso. Interesante, interesante. Así que puedo farmear flechas a partir del bicho. O sea, podría haber sacado, no sé, noventa y nueve flechas, por ejemplo. Corre de tu cuerpo gordo. Este salto se rompe. Esa fogata la voy a dejar. Acá, otra fogata. Había un bicho por allá al fondo. Ahí está. Quiero ver si puedo hacer algo interesante por acá. Pareciera que no, a ver. ¿Ese no es arquero? El tema es, ¿está solo o está con alguien por ahí dando vueltas? Podría intentar matarlo por la espalda. Voy a explorar un poco a ver si hay otro bicho, aunque pareciera que no. Bien. Esta merita un espadazo por la espalda. Ok. Ok. Puedo farmear flechas, ¿ah? Puedo quedarme esperando. O no. No. No, me mató. Planta la semilla. No sabía que iba a pasar eso. ¿Qué fue ese ruido? Ah, son las runas. Bien. Ahí sigue ahí, esperándome. Te voy a dar a esperar. ¿Se habrá curado? Para empezar, no sabía que si respameaba o pasaba eso. Pensé que quizás se actualizaba toda la zona, quizás no. En realidad por ahí me conviene directamente pasar del bicho. Está medio tonto el bicho. Claro, el otro no podía moverse. Por eso el otro lo fue más fácil de matar. Este me fue a buscar. No sé si matarlo. Tengo ganas de matarlo, pero a la vez no sé si vale la pena. Y me intriga allá arriba. Me tiene pinta de que hay algo, pero no veo nada. Parece ser una plataforma y ya. Bueno, lo dejo ahí. Tampoco hay un logro por matar a todos los enemigos, porque hay un enemigo que dejé en el camino. Primeros pasos. Bueno, chau. Senda de Caronte. ¿Qué tenemos? Tres estatuas. Memoria. Memoria es un medio para registrar recuerdos. Memoria es un medio para registrar recuerdos. Memoria es un medio para registrar. Hacer una hazaña y cambiar su memoria por nuevas habilidades. No sé, ya me telpé ahí atrás porque vi que se podía telpar. ¿Qué tenemos acá? ¿Zapatillas? No. Ah sí. Zapatillas de tela. Más 2 de velocidad. Eh... Sí. Sí. Vamos a poner las zapatillas. Pierdo la defensa de perforación, pero soy un 2% más rápido. No es mucho, pero es algo. ¿Qué tenemos acá? A ver. Tengo la senda del guerrero. La senda de... Digamos, el de rango. Y la senda del mago. O es lo que entiendo yo, ¿no? O sea, melee, rango y... Maguito. ¿Qué hay acá atrás? Nada. Tengo un cofrecito acá abajo. Eh... Cofrecito. Me da miedo que sean cofres trampa. Cuchillo antiguo rota y monedero. Cuchillo antiguo rota. Ah... Otro cofre acá atrás, mira. Es una zona con cofres. Tenemos... Eh, eh, eh. ¿Por qué se cerró? Oso, se cierra solo. Automático. ¿Qué te pasa cofre? Y me dio zapatillas... La misma. Por acá atrás no se puede. Yo creo que tres cofres en esta zona está bien, ¿no? No. No creo que haya más. Bueno. Sería donde diseñar esa piedra. ¿Puedo subir? Sí. ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo ver atrás? No hay nada. ¿Y acá? Acá tengo que poner la semilla. Toma. La semillita. La semillita para renacer. En teoría tengo que saltar acá. Me saco media vida. Tengo un coso acá. A ver si la puedo romper. Quiero ver si tiene una cantidad de, digamos, barra de daño. El fuego se rompe con el fuego. Me parece que tiene una cantidad de tics. O no. Lul. No pasa nada. Para eso está la fogata. Para eso tenemos la fogata acá al lado. No. ¡El puente! ¿Quién es hambre? Ah, vamos a esperar. ¿Quién es hambre? Ah, vamos a esperar. ¿Quién es hambre? Ah, vamos a esperar. Rompito el puente. Bueno, no pasa nada. A ver si puedo quemar esto antes de que se vaya el puente. No, me caí. ¡Ay! ¿Y no me penalizan por morir? Voy si salto super flotante ahí. ¿Y acá puedo subir? No. Bueno, estoy haciendo cualquier cosa. Vamos un poco más seguros. Seguros, seguros. Hola, señor. Y la caja quedó allá abajo, ¿no? Sí, no, allá está. Olvídate de la caja. Acá tengo otro cajón. Y acá tengo otro cajón. Vamos a levantar este. A ver si podemos ahora sin caer. El abismo. Calentar un poco. Ahí. Y ahora podría. Quizás. Ah, se apagó. También tengo la magia para levantarlo hasta allá. Vamos de nuevo. Yo no me voy hasta romper todas las cajas. Dale. Ahí está. Pongo ahí. Listo. Listo. Una otra caja. Viene para acá. Vamos. Ah, se está levantando con la mente, parece. Tanto sufre. Caliente. Te, 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 te. Listo. Ahora lo ponemos acá. Listo. Ya estaban a un tic, parece. No. Casi querrín de suicidarme, eh. Bien, ¿qué es esto? Activar. ¿Qué tenemos acá? Un botón. Oh, y las cajas las quemé. Bueno, vamos a activar esto. Padre de monstruos. Cabirus. Cabirus. Cabirus, padre de monstruos. En el pasado, el abismo vestigio tuvo que afrontar amenazas terribles. Monstruos locos. El asesino de velos. Pero todo ello no son nada en comparación con Tiffon. Su alzamiento será el fin de la vida. Empezará por aquí. Luego se expandirá a todas partes. Si, si, si. Sí, si, si. Cien, si. En el pasado. Decision de la flanquistos fue a terrible threat. Cerberos. Actuales. Montes. Madmen. Oh, ya. Creo que ya Como que la cague un poquito Parece que queda trabada A ver ¿Qué tengo? ¿Puedo poner un vaso y un plato? Creo que las cajas hacían falta acá ¿No pesa suficiente? ¿Qué más tengo para juntar basura? ¿Una libra? ¿Una libra está bien? No, mi plato Vení para acá Muy borra, nerviosa Andá, plato No te glitches, por favor, que me hace falta Sos Imprescindible No pesa lo que tiene que pesar ¿Qué más tengo acá? A ver ¿Puedo levantar bloques? No Qué mal Creo que los sellos van a hacer matarme Ah, puedo poner el otro soldado Eh, ¿ese cofre no lo había abierto yo? Ah, este es el que se cierra automático Bien Tengo el soldadito loco A ver si lo puedo poner ahí Y si el soldadito loco se quiere quedar ahí Y si el soldadito loco se quiere quedar ahí Veamos Yo te invoco Ahí Pisa el botón, crack Eau ¿Podés pisar el botón ahí, sí, por favor? No, no Por otro Que pise el botón ¿Tampoco? No pueden ser tan vagos, loco Una sola cosa tienen que hacer Y sale el botón Ahí Que ha te parado ahí Que ha te parado ahí No te muevas No te muevas No te muevas Ah, sos re troll Igual ya pasé ¿Qué? ¿Y este sapo? Para obtener una habilidad Para obtener una habilidad Las memorias de Ishtaz nos ayudan a través de su gran ejemplo Para convertir mejor Cada día Cada día Cada día Cada día Reserac 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 Espero que te vuelvas, ascendente Eh Te voy a hablar, pero Te mataría, pero te voy a hablar A ver Ah, vos sos el de los puntos Vamos con el de magia Aumenta la reserva de energía mágica Ah, no me alcancen Imbullo los hechizos ofensivos de más poder dañino Eso está bueno Mejor el poder de los que curan Los hechizos que se agotan Los hechizos que se agotan duran más tiempo Y permite lanzar hechizos básicos de nivel 1 sin consecuencias Está bueno Sin consecuencias o no ¿Qué habilidades te inspiran? O me curo más De daño Esta es buena también Reserva de energía mágica Reserva de energía mágica Así desbloqueo al otro Ah, muestra directamente Magia de sangre O este Este no Este sigilo Y tenemos Agáchate para trepar de forma menos Invisible Estando agachado avanzo en una posición cercana al abrir y cerrar de ojos casi imperceptible Seguirás pudiendo caerte Así que los huecos Podrán evitar Al alcance de objetivo Mienta impulsado al left shift Mientras está agachado para apuntar Otroga una bonificación de daño con la diestra A los ataques cuerpo-cuerpo sobre el enemigo de espalda Este es bueno Y combate que me da Bueno, recupera salud cuando devoras comida Y aumenta la velocidad de correr la distancia de salto Creo que me voy con la de magia Creo que me voy con la de magia Y voy a agarrar el de El de curación, si Me quedan dos puntos Bueno ¿Puedo aumentar la reserva más lana? Gracias amigos Me voy a curar Me voy a curar porque Curar persona Bien Iba a poner el de tier 1 Pero mejor para este Ahora te veo en cosa Color Recibí una aflicción No pasa nada Una aflicción más Una aflicción menos La guardia del duende perdido ¿Hola? ¿Se puede escalar por la calle Y cruzar acá? ¿Y juntar esto? ¿Y vuelvo para acá? ¿Y acá no pasa nada? ¡Lol! Me mató el cofre ¡Lol! ¿En serio? Y los puntos los tengo, ¿no? Me mató el cofre Estoy full vida No perdí nada Tengo que conjurar a la gente esta Para que de nuevo me abra el ¿Qué comí? Comí algo sin darme cuenta Comida Que Trozo de misterio de carne Que potencia la salud Ha sido Mal Asada Comí la carne No pasa nada Limited Ehhhh Concurrición Quiero un ser humano ahí Vení para acá Vení para acá Eso es ¿Hola? Podéis caminar un poco más Este hay que esforzarte a quedarte parado ahí Ahí, no te muevas No te muevas Listo, podés moverte Y esto, hola Si quedaron los puntos, me voy así Hago así y me pongo en el de curar persona por las dudas Y cambio, bien ¿Por qué hay una jaula? ¿Qué quieren que haga con la jaula? Acá tengo para el sapling ¿Qué dice? Cuchillo antiguo, a ver cuánto quita Ahí está, una marea de plata, espada sin pulir, vieja Vale más Sin mácula dice, no sé qué es una mácula A ver qué dice esto Dalia, escucha los consejos que te den los defensores Pero también percátate de su ausencia Te esperan enemigos letales Bueno Ahí está, la jaula es para eso Vení para acá ¿Cuánto pesa la jaula? 84 libras Ah, hace falta un peso bastante grande Ah, pero quedó activado Bueno, me lo llevo entonces Vení para acá Ten cuidado de hermana ¿Cuidado con quién? Los enemigos más feroces te obligarán a utilizar técnicas de combate avanzadas Mantén el ataque mientras cargas O te mueves lateralmente Para realizar el ataque avanzado con probabilidad de daño crítico Mantén pulsado y suelte el botón izquierdo del otro mientras cargas ¿No me ve? Lola, sí, tiene un básico Ah, se cubre Ah, te cubrís ¿Esto es que es maná? Ah, esos son los puntos de maná que decían Ya los puedo ver Está ahí, es maná flotando Tengo un par de cajas Tengo una fogata Y más puzzles locos Me empujó en el momento adecuado Interrumpir el ataque Sí, ya sabía eso Gracias Acá está el cofre que te mata después de un rato Es como que tiene un temporalizador Hay nada por acá Hay un botón Que va a andar para allá Tengo el mapa No olvidemos el mapa Y no veo mucho más acá Quizás ahí arriba hay un caja Interesante Hay un cofre ahí arriba Bien ¿Lo puedo bajar al cofre? ¿Lo puedo abrir? Lol El tema es que yo tengo que subir hasta ahí Puedo bajar la caja ¿Puedo trepar por acá? No No puedo hacer mucho Sé que hay una caja ahí arriba Pero no sé cómo llegar No llega Tengo un par de cajas acá Que podría tratar de hacer un Un piso así Es muy arriesgado Pero Si sube Sí, subió ¿Qué tenemos acá? Chal de Arpillera Con desgaste Bueno Protección contra cortes Y esta me da Me ayuda a ocultarse Protección contra cortes Y esto no es nada Esto Se va para abajo Yo me voy para abajo Esto lo quemo ahora Ya que estamos Tenemos acá Apiladito Y por acá había una tercera caja Acá está Y la ponemos justo Ahí Que haga contacto ¿La suelta ahí? No Casi, casi Ahí Ah, se cayeron No pasa nada Se quema todo Mientras se quema Voy a contarles Que me parece Que hasta acá Va a llegar ahora Y guardo Y Más tarde U otro día Continúo Eh, hay alcohol Tirado acá Un fémur Bueno Era lo que quería Otro fémur Que no nos puedo vender Y por allá Sigue La aventura Digamos Tengo el mapa Las cajas Ya están Lo que podemos ver Hasta el gozo Es poner un clon O puedo arrastrar esto Esto pesa bastante Pero con cuidado Se puede arrastrar Bueno Se apagó No pasó nada Bueno Puedo arrastrar hasta acá Y avanzar Pero Lo voy a guardar acá En esta partida Guardar partida Sé Que es Y Me voy así Espero que les haya gustado O sea Avance apenas Un poco más Y Lamentablemente Me tengo que ir Lamentablemente